¿Qué es el diablo, puñeta? ¡Hector y chiquitos! Es mi canción. Oye. Estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil. Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta. Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela. 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 Que bailen los variantes, no fui mal carete. Que vuelva a mí, no voy a quemarle mente. Si estás inquieta, no hagas que te aquietes. Si tú eres tímida, ¿pa' qué prometes? Y si yo soy medio falgo, tú eres un cabete. Si no tienes la danza, ¿no te pongo el maldete? Yo corro por la cuesta y te regalo plente. Si tú eres la contrera, yo soy el miguete. Que bailen los variantes, no fui mal carete. Mami, ¿qué es el candela? Papito, dame candela. Papito, dame candela. Si estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela Si estoy fácil, tú me tientas y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta Y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más candela